La mitad de la Roma, que se asoma primero el sol La mitad de la Roma, que se asoma primero el sol La mitad de la Roma, que se asoma primero el sol ¡Gracias! 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 Y cuando esté muy lindo, en mi mamá su memoria, no cuentes esa historia basada entre los dos. Y es al otro, al fuego, que sin cenizas que dan, será el mismo recuerdo de nuestro viejo amor. Será el mismo recuerdo de nuestro viejo amor. ¡Gracias! 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 Música 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 No me causa pena lo que ya he perdido, sino lo que pienso que pueda perder. Un amor que tuve, hoy triunfó en tu olvido, hoy en ese olvido, todo mi querer. Música 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 Por mi maldita suerte, yo quise creerlo, de creerlo, que no era tan intrato, por el vivo perdido, me engaño como un niño, que por rabia y despecho, jugué mi forma es malo. Música Música Por mi maldita suerte, yo quise creerlo, jamás pude creerlo, que fuera tan intrato, por el vivo perdido, me engaño como un niño, y por rabia y despecho. Por mi maldita suerte, yo quise creerlo, que fuera tan intrato, me engañan, y despecho con el informe madro. Música 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 ¡Gracias! 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 Ese viento blanco, odioso traidor, que mi compañero, campeano, trotero, le entiende tu amor. Cada día no vio, ni el cuente temblor, que mi palma, para nuestras almas, Cristo reventó. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu vida fue peregrina, hoy lloro en mi dolor, ayer fuiste una flor y hoy eres una espina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la lucha! Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. ¡Vamos a la maldita, pero es tan buena que ya no juma hasta la huelga! Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. ¡El de Requimperrique! ¡Vamos a la leyenda y en el camino, la verdolaga te va a coger! ¡En el mejor me voy en pirata, pero esté listo para correr! ¡A la leyenda y en el camino, la verdolaga te va a coger! ¡En el mejor me voy en pirata, pero esté listo para correr! Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. ¡Vamos a la maldita, pero es tan buena que ya no juma hasta la huelga! Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. ¡Vamos a la maldita, pero es tan buena que ya no juma hasta la huelga! ¡Vamos! Mamina Y el de la mesa Y el de la cultura Y el de la mesa Y el de la mesa Y el de la noche Pa' todos el marihuanado ¿Por qué gastan los dos trabajos, mijo? Oiga mi hermano, párame un cuero Para formar el de Cachibrí Y no te hagas de sanaborio Y venga chupi y se vende aquí Oiga mi hermano, párame un cuero Para formar el de Cachibrí Y no te hagas de sanaborio Y venga chupi y se vende aquí ¿Cómo me siento yo de bacano? Sintorizado con la motuda La maldita, pero es tan buena Que ya no juma hasta la huesuda ¿Cómo me siento yo de bacano? Sintorizado con la motuda La maldita, pero es tan buena Que ya no juma hasta la huesuda ¡Nos fuimos! Hoy que te amo tanta parte Ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme O no ibas sin de olvidar Los controlados Yo te dije que por este era mi vida Eras todo lo mejor que había tenido Y a mi madre y a ti solo tenía Que para ella y para ella y para ti Yo había nacido Y esa carta que le he dicho Se volvía Muy seguro Un sueño que no vendría Yo sabía que te esperaba Y lo que quería de ti también sabía Yo sabía que te esperaba Otro cariño Y lo que quería de ti también sabía Que me hiciera tanto daño Oiga, dices que te amo mucha falta No puedo volver contigo Te he olvidado Te perdono todo el gallo que me hiciste Y lo que quería de ti también sabía Pero no me pedas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo ¡Qué bien! 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 Tú eres prisa suave Y alegre Y madera Cuando soy goza de infierno Y un subió De la tradición Tú eres buena Y sagrado Y alegre Y la pradera No soy como la soja que arrastra el águilón Tú eres con la soja, en la cosita sonora Que alegra que decima la soja de los pulmones No soy cual los acordes, en marcha vulnerada Que goren hasta el alma, con lujo de corazón Que goren hasta el alma, con lujo de corazón Que alegra que decima la soja, en marcha vulnerada Que alegra que decima la soja, en marcha vulnerada Sobre la garipa, estoy con la sublimina, quedando con el vestido, que suena en mi camino la horrible oscuridad. Tu eres de mi cielo, la estrella luminosa, que rindo amoriosa en mi felicidad. Yo soy un ser humilde, que te ama con pureza, y quiero que tú seas emblema de bondad, y quiero que tú seas emblema de bondad. ¿Cómo puedo enamorarme de ti? ¿Cómo puedo entregarme todo? Fue sincero el amor que te di, fue muy puro lo que yo te daba, pero luego vino el dolor, a saber que tú me engañabas. Fue sincero el amor que me diste, no sentías nada por mí. Fue sincero el amor que me diste, no sentías nada por mí. Fue sincero el amor que me diste, no sentías nada por mí. Así pagas porque tanto te amo Y por eso te burras de mí Y te quedas mamacita Pero bueno Dios permita que escuche mi nuevo Que jamás te vuelva a encontrar Porque amores tan falsos como el tuyo No los quiero volver a mirar Tanerosa, muy tanerosa No sé cómo voy a ver en ti Así pagas porque tanto te amo Y por eso te burras de mí Tanerosa, muy tanerosa No sé cómo voy a ver en ti Así pagas porque tanto te amo Y por eso te burras de mí Y tanto cambia la vida Alierta en la risa, tanto yo quiero que esconde mi Yo no comprendo el motivo Porque te vas de mi lado Regresas pronto hacia mí Yo no sé por qué mi suerte Me trata de esta manera Yo no encuentro la razón Y andar sufriendo en la vida Men solo por una idea Que verán sin compasión Yo le entregué mi cariño Y pensar que ya más tarde Ya habría el día abandonar Que mal me pago el destino Que mal me pago el destino Tal vez sufriendo por ella Y ni poderla olvidar Yo no sé por qué mi suerte Me trata de esta manera Yo no encuentro la razón Y andar sufriendo en la vida Y andar sufriendo en la vida Tan solo por una y grana Que verán sin compasión Yo no sé por qué mi suerte Me trata de esta manera Yo no encuentro la razón Y andar sufriendo en la vida Y andar sufriendo en la vida Tan solo por una y grana Que verán sin compasión Y andar sufriendo en la vida Y andar sufriendo en la vida Saber en mi día que yo quisiera, siempre y siempre estar donde tú estés, acariciarte de distintas maneras, y realizar los dos días ayer, acariciarte de distintas maneras, y realizar los dos días ayer. Yo te quiero aunque te quieras casar, si no eres libre pero te sigo amando. Como el dedito se comprende una mirada, ten cuidado cuando te esté mirando. Como el dedito se comprende una mirada, ten cuidado cuando te esté mirando. Cuando te besen, te pones y escondes, ojalá que tu beso lo sufrió. Ten cuidado si al llamarlo por su nombre te equivocas y lo llamas por el mío. Cuando te besen, te pones y escondes, ojalá que tu beso lo sufrió. Ten cuidado si al llamarlo por su nombre te equivocas y lo llamas por el mío. Ten cuidado si al llamarlo por su nombre te equivocas y lo llamas por su nombre. No te quiero aunque te quieras casar, si no eres libre pero te sigo amando. Como el grito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén mirando. Como el grito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén mirando. Cuando te beses y te pormes tu boca, notarás que tu beso lo sufrió. Ten cuidado si alguien más lo puso conmigo, te equivocas y lloramos por el mío. Cuando te beses y te pormes tu boca, notarás que tu beso lo sufrió. Ten cuidado si alguien más lo puso conmigo, te equivocas y lloramos por el mío. Por capricho te fuiste impaciente, con los hombres que me aconsejaban. Que partido era yo, compañero, que dejara mi alma penando. Que partido era yo, compañero, que dejara mi alma penando. No te obligo a que tú me quieras. He sentido tan bien que tu amor, por por fe, por la fe me ha perdido. Pero ya no me importa tu amor. Por por fe, por la fe me ha perdido. Pero ya no me importa tu amor. Pueda ser que de pronto no tengas que sufrir y llorar tú también. Ya que tratas de ser tanta cosa, que deberte rolando también. Ya que tratas de ser tanta cosa, que deberte rolando también. Pueda ser que de pronto no tengas que sufrir y llorar tú también. Ya que tratas de ser tanta cosa, que deberte rolando también. Ya que tratas de ser tanta cosa, que deberte rolando también.